Prometo que no los voy a abrazar, los voy a saludar de lejos como hacía aún antes de la cuarentena, pero... También hay muchísima ignorancia, lamentablemente, porque hay gente que relaciona que tener coronavirus es morir. El pato cuenta su situación después de tener COVID-19. Luego de que muchos de sus seguidores cuestionaran al conocido programa matutino sobre dónde estaba el presentador y cuándo es que volvería a la conducción, fue el día de hoy que el argentino reapareció para dar detalles con respecto a su salud, tras haber estado en aislamiento obligatorio por el conocido virus. El protocolo dicta que hay que hacerse una prueba después del aislamiento forzoso de los 15 días, hay que hacerse una prueba, esta dio un negativo en nuestro caso por suerte. En breve, relató que no basta con una prueba que dé negativo, sino que deben de ser dos para así garantizar que no pueden contagiar a alguien por lo que se sometió a esta segunda, detallando cómo es que resultó. Y para realmente garantizar que ya el virus no existe en nuestro cuerpo y que ya no contagiamos y que ya estamos librados de la enfermedad, hay que hacerse un segundo test y dar dos negativos. Eso es lo que dicta el protocolo de salud. Entonces, bendito sea Dios, a los dos nos dio ambos negativos. En paralelo, comentó que tanto él como su esposa llevaron los síntomas a la par, aunque al principio Pato pensó que su enfermedad era asintomática, pero poco después relató cuál fue uno de los síntomas que presentó. Transcurrimos prácticamente al mismo tiempo la enfermedad, los síntomas, a mí, yo pensé que no había tenido síntomas, pero sí tuvo un síntoma que después se descubrió que estaba relacionado con el COVID, que era la pérdida del olfato. Fue Odalis quien sí presentó más síntomas, pero afortunadamente no de una manera tan grave. Oda tuvo sí un poquito más de tos y falta de aire, pero nunca de una forma grave como para tener que ir al hospital. Nunca tuvimos fiebre, ninguno de los dos, entonces creo que dentro de todo nos dio como la carga viral leve. Al tiempo, Pato detalló cómo es que enfrentó el estar lejos de sus hijos y de su esposa. Alejado de mis hijos y de mi mujer también, porque esto algunas personas todavía no lo saben, otras seguramente sí, pero aunque los dos tuviéramos el mismo virus, el coronavirus, no podíamos compartir el mismo ambiente. Fue un poco angustiante, pero siempre con muchísima esperanza y... En paralelo, respondió a las personas que aún no creen que la situación que pasó es real. Porque de repente en redes siempre aparecen los haters y algunos comentarios que son despectivos, agresivos, pero aquí muchísima gente incluso dudaba de que hubiéramos tenido la enfermedad. Mucha gente diciendo, ¿cuánto te pagaron por decir que tienes coronavirus? Una locura, la verdad. Yo publiqué mi test positivo en redes y aún así hay gente que dice, no, es puro show, ¿cómo? Relató que desafortunadamente existen personas que relacionan tener coronavirus con la muerte, siendo la principal razón del por qué no les creían que lo padecían. También hay muchísima ignorancia, lamentablemente, porque hay gente que relaciona que tener coronavirus es morir y no es así, no es así. Hay que... Muchísima gente dice, ¿cómo? Pero si no hay cura, ¿ustedes cómo se curaron? No puede ser. El coronavirus al 80% de las personas lo van a librar sin mayores complicaciones y otro porcentaje sí puede tener complicaciones y a otro, obviamente, sí es cierto, se están muriendo en todo el mundo, así es. Finalmente confesó que será la próxima semana cuando se reintegra al conocido matutino. Prometo que no los voy a abrazar, los voy a saludar de lejos como hacía aún antes de la cuarentena, pero la verdad, gracias y gracias a toda la gente, al público que ha estado preocupado y preguntándome que cuando vuelvo este lunes, si Dios quiere, ahí nos vamos a ver en Venga la Alegría. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!